¿Qué es el sueño de Santa Teresita? Y estamos viendo a ver cómo hacemos la peña este fin de semana, que gracias a Dios nos han ayudado muchos grupos que ya se sumaron, así que ahora nos falta el tema para vender lo que es algunas cosas, así que estamos luchando por eso. Claro, la peña, este fin de semana, ¿dónde va a ser? ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar? La peña es el sábado, de 19 a 01, les voy a dejar mi número de celular, que es el 2944-655764, y ahí nos pueden dar todas las donaciones, que pueden ser tapas de empanadas, bebidas, sin alcohol, porque no se permite alcohol en los gimnasios municipales, así que estamos luchando por ello. Son 23 nenes que llevamos y con un sueño enorme que tienen ellos. ¿Cuántas categorías son, dos? No, esta es una sola, es la quinta que va, el año que viene ya trabajaremos con más tiempo para poder llevarlo. Es nuestra primera experiencia, hay muchos clubes más pudientes que nosotros, nosotros lo nuestro es mucho a pulmón, no se cobra cuota y nada, por eso mismo estamos con los chicos haciendo de todo para que llegue. Gracias. 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 Gracias.